Además de las importantes pérdidas económicas que sufrieron los estados fronterizos de Estados Unidos, el programa Operación Intercepción de 1969 representó un importante despliegue y mal manejo de recursos federales, acción que podría repetirse con la construcción del muro de Donald Trump. El costo de esta operación, cuyo fin era controlar el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos en la frontera, fue tan sustancioso que políticos de Estados Unidos confesarían más tarde que hubiera sido imposible mantener el programa, ya que en las casi tres semanas que estuvo en operación, se destinaron a él cerca de 30 millones de dólares. Finalmente, la Operación Intercepción culminó con una carta que Nixon envió al entonces presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz, donde aseveró que dicho plan jamás pretendió dañar a México y en la cual estableció el fin de dicha política. Entre los aspectos positivos de esta iniciativa está el propiciar que el gobierno mexicano volteara a ver el problema de la delincuencia organizada y que ambos países trabajarán desde entonces en coordinación en políticas antidrogas. No obstante, a la par de estas cuestiones, este hecho histórico dejó al descubierto el aprendizaje por parte de los estadounidenses de mantener una estrecha relación en materia fronteriza con México para evitar repercusiones que podrían hacerles más daño a ellos que a sus vecinos. Con información de Ashley Espinosa, Notimex.